Más de 2.000 usuarios fueron impactados positivamente en el municipio de Ábrego gracias a cercanía institucional. Durante cuatro semanas recibieron formación sobre temas del servicio de energía y apoyo técnico. Vean cómo fue la clausura de cercanía institucional en este municipio. Hijo, vamos. Desde muy temprano, el señor Alfonso López, junto a su hijo, se preparan para salir de su vivienda y cumplir una cita importante que tienen con CENS. Ahorita vamos para la sede de San Antonio. Vamos a recibir el cartón de líderes, el diploma de líderes de centrales eléctricas. El señor Alfonso hace parte de los 24 líderes en el municipio de Ábrego que CENS Grupo EPM capacitó y certificó en temas relacionados en el servicio de la energía eléctrica. Muy orgulloso por ver pertenecido a la Escuela de Líderes. ¿Por qué? Los certificadores en las comunidades que ellos representan. Aquí mismo lo dijeron cuando tuvieron la oportunidad de participar. Ellos aprendieron todo lo que tiene que ver con el servicio de energía eléctrica, cómo llega la energía a sus casas, cómo poder entender el servicio de energía a través de sus facturas. Un líder aquí lo decía, inicialmente nosotros veíamos eran números, ahora ya podemos comprender y entender la factura del servicio de energía eléctrica. Uno de los puntos más llamativos en el evento fue la muestra de los trabajos realizados por 45 personas en los cursos de empleabilidad en la alianza con CONFANORTE. Les quiero dar gracias a CENS y a CONFANORTE por brindarnos esta oportunidad de realizar estos cursos, lo de muñecos de Navidad, lo de pasabocas y lo de peinados, porque esto es una fuente de empleo para nosotras, nos da ingresos para nuestros hogares. La electrificadora en la cercanía institucional en el municipio de Áfrico, realizó 476 visitas casa a casa, cuatro jornadas educativas con participación total de 85 personas, atendió 178 usuarios durante el recorrido de la oficina móvil en los barrios y cuatro jornadas escolares con 695 estudiantes. CENS siempre ha estado cerca de los usuarios y estas actividades ratifican esa cercanía con los clientes. CENS trabaja cada día para ofrecer a los usuarios una mejor experiencia con el servicio de energía. ¡CENS, COMO CONFANORTE, CENS, COMO CONFANORTE! ¡CENS, 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 COMO CONFANORTE!